desde abril muchas organizaciones que agrupan pequeñas y medianas empresas así como los propios productores de leche se han quejado ante la prensa y las autoridades la falta del pago de liconza cumpliendo incluso hasta tres meses consecutivos de la falta de pago a los pocos a quienes se les recibió el producto este acuerdo fue anunciado a lo largo y ancho de la república generando una expectativa al productor de que por fin habían atendido su exigencia más en la práctica nada más lejano de la realidad a lo anunciado incumpliendo en su totalidad el artículo 21 de las reglas de operación para dicha empresa gubernamental que menciona que el programa de abasto social de leche para la población se abastecerá en primer término de pequeños y medianos productores y cuando exista este precio de garantía se aplicará principalmente a estos por un lado cuando el pequeño productor acude a entregar su leche quien se la recibe no necesariamente actúa con transparencia al realizar las pruebas de calidad los productores exigen que tengan un laboratorio externo que desde que determine la misma pudiendo tener certeza real de que el proceso sea en la práctica real y transparente a esto le agregamos que el productor en muchas ocasiones termina pagando una cantidad extra de su pago por manejos operativos teniendo reporte de los productores a quienes su pago a final les queda entre 5 y 6 pesos no conforme con esto se les jineté a su dinero por mes teniendo que endeudarse con insumos como forraje a fin de librar un mes más es lamentable que el gobierno federal no está respetando el precio de garantía establecido el año pasado por el mismo gobierno que prometía pagar a 8 20 pesos el litro con los precios que el paga del gobierno los productores están perdiendo dinero también es lamentable y preocupante que ante uno de los momentos más difíciles de nuestra historia por la pandemia del COVID-19 el gobierno le voltea la cara a quienes por años han cumplido a cabalidad la del abastecimiento continuo de la leche para las y los mexicanos aún es más preocupante la situación que atraviesan los productores cuando se observamos el ejercicio del gasto público que es divulgado en el reporte trimestral por la secretaría de hacienda y crédito público y que fue aprobado por el órgano representativo de los ciudadanos la cámara de diputados notamos que el presupuesto destinado al programa de adquisición de leche nacional aquel programa que sirve para comprar leche a productores locales y otorgársela a la población que más lo necesita a través de lincónza es el primer trimestre del año y se utilizó ya el sesenta y dos puntos cincuenta y ocho por ciento del total del presupuesto anual destinado a dicho programa es decir los setes los mil setecientos millones ochocientos noventa y ocho mil pesos que se han utilizado ya supuestamente ciento siete siete millones de pesos ante las demandas de los ganaderos y los reportes trimestrales que emite la secretaría cabe preguntar a dónde están destinando el recurso que la cámara de diputados aprobó y que no está más de más decirlo le pertenece a los ciudadanos en el distrito que representó que es el distrito 2 de jalisco hay más de mil productores de leche que dependen del programa de abasto social de liconza es decir son más de mil familias que viven de esta noble labor pero que el gobierno federal les está incumpliendo y faltando al respeto a ellos a su trabajo a sus familias y es urgente que el gobierno el titular de saber y el de liconza aclaren que está pasando con con este presupuesto y que corrijan y sobre todo que compensen el ardo trabajo que los ganaderos y sus familias hacen por abastecer de leche a la población mexicana y más vulnerable es por eso la necesidad de este punto de acuerdo que por la facultad que confiere la constitución a los diputados federales según el artículo setenta y cuatro fracción cuarta de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la federación así como la fracción octava del artículo sexto del reglamento de la cámara de diputados que se solicita cualquier información a los poderes de la unión o cualquier instancia federal es necesario que el pleno someta a discusión la necesidad de exhortar al titular de liconza a transparentar el destino de los recursos públicos que este poder le otorgó así como cumplir con el acuerdo establecido en el programa de precios de garantía del gobierno federal basta de mentiras denle a los productores el respeto el trato la transparencia pero sobre todo el pago justo que merecen y que se les prometió es cuanto senadora presidenta